¿Dónde tengo la doctora? Eje tu color y así de así Echa ese color ¿Y pa' qué quieres a tu? ¿De hecho? ¿Dónde te va? ¡Qué encantado! Viendo los tatuajes y va y las poniéndome la cara Vamos a ver Como... Ah, también le vamos a hacer una transformación a un hombre Como... No, me lo voy a hacer yo, primero pinten así como para verme Ah, Kelvin es el que pinta así, va Que se mire más... No mujer, sino como más... Hombre normal, pero un poquito más retocado Algo así Y después de eso vamos a... Me voy a pintar de una vez de mujer así Y me voy a poner la peluca No, porque va a ser pura mujer Bueno por Meli Empezamos con el video y vamos a transformar a la Melisa No sé, hoy la van a... Hoy la van a alisar La otra vez no le alisaron el pelo, sí No, solo se lo hicieron Oye, pero para alisar el pelo, ¿qué no lleva? Como dos horas El mío sí El de ella no creo Es que el mío es un pelo tan necio Porque le tenés que estar agarrando el pelo Para que quede bien ¿Cuánto tiempo van a estar alisándole el pelo a la Meli? Una cosa se consenga en un pelo Una vez no lo flechemos Yo me pasa la clase y ya Melisa, Melisa digo Jacqueline ¿Cuánto tiempo van a tardar panchándole el pelo a la Meli? El pelo se tarda como unos 30 minutos Ok, sí, vamos a pausar el video unos momentos Porque tampoco voy a estar enfocando a la Meli Y planchándose en media hora Bueno, vamos a ver Ya está, mi mamá viendo nada más Cómo transforman a la Melisa No, me aburre No, mentira El aire de la body El aire de la body Que amo Y mira que ella va Detrás de un Daniela No, vos sos el cholo en esa situación ¿Ah? Sí Vos sos el cholo en ese meme Te amo Ah, no Pero sí, sí te he visto Marquibris Te está ahí haciéndole Oh, homie No, realmente no necesita estar uno tatuado Para ser cholo, marero o ladrón Lo que sea Recuerda que si todos estuvieran tatuados Uno sabe de quién cuidarse Y mira, el botón está tatuado No significa que sea marero O sea que no juzgues a la gente por su físico Por su físico, digo Por su aspecto Vaya, mayormente aquí señal de que Dicen bajo la gente que ya tienen tatuajes Dicen que ya no me tienen buenas cosas Depende de qué tatuaje tengan Tienes una X, una B o un... Eso sí Eso sí Pero depende de qué tatuaje Mira, pues ese tatuaje realmente Si lo ves, ¿qué representa? Pues una señal de cariño hacia algo Hacia una persona, digo, sus hijos Ok, está bien Ese tatuaje representa hígado grasoso Se lo hizo Deberías dibujarte un hígado grasoso Hijo que digo Porque representa Ah, mi enfermedad Pala Mucha El hígado grasoso es más común de lo que ustedes creen Así sin mentira Ni mentira Averiguar Tener hígado grasoso Es normal Es una enfermedad común O sea, es... Es común Es... No es como que sea raro que lo tengas Es común Pero para el que exagera Poesía, ¿no? El mío solo tiene como un 90% de grado Así ¿Cuánto por ciento? Ah, sí ¿Cuánto por ciento? El mío va empezando Ah No creerlo Sí No creerlo ¿Por qué va a creer a vos? Sí, créele a él Créele a él ¿Por qué? No me da que compro tratamiento Pues Total A ver Yo abrí mi hígado grasoso Y todavía no estaba con el dolor ¿Se la ve? Mucha Es que es normal No, no, no ¿Cómo no va a creer? No, no 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 No No, 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 no Marcos Y vos Háganse un poquito para allá Para pararme Y enfocar a las mujeres Eso Thank you Thank you very much Melly ya cambió Se parece bastante A la madre Vamos Se parece A la hija Le vamos Vamos Pero Aquí Que ve La vida Para que La sos Ah, va La Meli Ve con su coca Ah, no Es un gaitre Yo me doy cuenta Este chiqui Apaga la luz Si, no se ve nada bien Se ve mejor sin luz Ahí está, ¿ves? Ahí Sabías que aquí en Guatemala Hay palabrería Que hay una La repita O es de una Más Y bueno Chiqui No le hechas mucho Porque si no Como que aceite Ya se apareció La caja Aceite yonzo Y no va a tirar Pinta del pelo Sino como húmedo ¿Cómo crees que tire pinta Está acá Bonita Gondo Y la pata Está lleno de melaza ¿Cómo crees que tiene un buen pelo La Meli Y un vergado Gondo Y la pata Y la pata No, no ¿Por qué pasa La noche No se me llena Es raro Por favor Dírate Un fila de patas La van a depilar Es que La llena Se despila Y está Y está Un gilet Muchachas ¿Quién de los hombres Va a ir a comprar el gilet? No, no Vayan a comprar Vayan a recogerlo Para acá Para acá Ya nadie Muchachas Ya ni Marco Dice Yo Ya Mira pues Yo Porque me estoy Poniendo un sabor De aquí Que voy a Espera Eso está Jodido Esperate Esperate Marcos ¿Tú bien No se puede Pilar ¿De qué Marcos No De que Ya no son humildes Dijo Kelvin Que agarre la Anteja A la media Ahí sí Le vas a Bota Mira Se le paga A la mano Mira Si Bota Quiere Financiar A la media Ay Marcos Como Quiere Hacer Quedar Mal Aunque digan Que no se quema El pelo Siempre se maltrata Y a pesar Que de hecho Es eso El pelo Siempre se va A maltratar Porque Están maltratando Mi cabello Ay Melisa Mira que bonito Se te viene Solo eso Se te en la mano Así Con esa cola Con esa rochita Joder ¿Qué es? Háganlo público Háganlo público ¿Qué pasó? No Ya estoy diciendo que la Melis Se padeó Melisa Eso es nada más Para que ella sepa Cómo debe Hacérselo Mira pues ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Mira pues Cuando nadie viene Y no te lo hacen No sabes cómo hacer Cuértelo ¿Cómo quedó Patojitos? Ya vino Kelvin Kelvin ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué tardas tanto? No pero la Meli La Meli Bien ya sé Que echaba sus toques A veces Pero no No sabía Cómo echárselo Pero regalamos No lo que pasa Que a la Melisa Si le gusta pintarse Esto es como El vicio Tomar Te invita Cuando vas empezando Ahí para allá Tienes tiempo Más ¿Te pasa qué? No Uy El de a pelos quemó Dísele a la chiqui No Mis planchas no queman Yo digo que Porque el pelo todavía está húmedo No El pelo está reseco No Está húmedo Está húmedo Bueno muchachos Si quieren ver Cómo termina la Meli Cómo termina Cómo queda Van a tener que ver En el siguiente video Porque ahora Apenas le van empezando Ahí a ralear la cabeza A sus carnes A cómo se llama ¿Cómo se llama eso? A planchar la cabeza Pelito por pelito Yo le quiero comprar Una plancha a mi mujer Pero como que me da pena La ver Le voy a chingar su pelo ¿Un litro de aceite? Pero muchachos Se va a arruinar ¿En qué sentido? Que se quema Se reseca Ya fue cuando No te lo haces Te quedas Muchachos Pero yo lo veo igual A todas La chiqui Mira pues Lo que dicen Ah no Pero ella Porque no se bañaba Ni nada No Ese pelo está así Porque te echas La pintura No servía No sé por qué Fueron a pintarse allá Hasta a mí A mí sí Mira cómo quedó Mi pelo Realmente Yo no veo Que sea arruinado Porque digo Las que dicen Que se va a arruinar El pelo Son aquellas fresitas Que realmente Si tienen su pelo Así bien cuidadito Nosotros A cada rato Se pasan quemando La plancha A cada rato Se pintan el pelo ¿Cómo se lo van A arruinar más? Y el sol Entonces aquí No nos luce decir Que me van a arruinar El pelo A menos de que Mirá con la acero Te den un chollón Ahí sí Te jodieron Ahí sí Estás arruinado Ahí está la meli Vean El sensacional Chavo del ocho Muchapos Si no sabían Yo también me voy a vestir De mujer Aquí ahorita mismo O sea No me voy a vestir De mujer Sino que solo Me van a maquillar Como mujer Vestir Y hacería otra cosa Mi ley ¿Cómo? Sí ¿Cómo? 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 Marcos no estaba No Marcos no No puede saber No pudo Ah Cierto Nosotros nos pintamos Burro Hoy te vamos a pintar Te salvaste la otra vez Ahorita que Yo lo iba a hacer Pero ya que Kelvin Ahorita me lo acordó Que vos la otra vez Dijiste Yo no puedo estar allá Simón Se había salvado Se había salvado Pero ahora La vamos a juntar Ahorita A mí me pintaron Como quisieron Al bote Lo hicieron Pura tel Valdana ¿No estaba Marcos no? No No quiso llegar No sé por qué Pero dijo Ah yo tengo que hacer eso Entonces ahora que está aquí Pues Hay que aprovechar Aquel mío No me acuerdo A quién se parecía Michael se parecía Al que salía En vez de que quede así bonito Ah sí Según eso Va a quedar así Vamos a ver Ajá Denle el toque Ah no sé Bueno Sí de mujer también Porque recuerda que La otra vez fue de mujer Nadie lo pintaron bien Todos lo jodieron Bueno nos vemos En el siguiente video Si quieren ver Cómo queda la meli Gracias por ver el video